Toda noche sin parar, cantando la banda que se dio y siento el duro de la que está en este rey Toda noche sin parar, cantando la banda que se dio y siento el duro de la que está en este rey ¡Ey, Isabel! Toda noche sin parar, cantando la banda que se dio y siento el duro de la que está en este rey Toda noche sin parar, cantando la banda que se dio y siento el duro de la que está en este rey ¡Ey, Isabel! 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 ¡Gracias! 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 y por todo a mi cubría hay su presencia. Me gustaré, me gustaré que yo seré yo, qué jugador, que pagado todo mi dolor, qué he hecho libre. Me gustaré, me gustaré, me gustaré que yo seré yo, qué jugador, que pagado todo mi dolor, Me ha hecho libre Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me ha bajado a todos mi dolor Me ha hecho libre ¡Alea la llama! ¡Pueblo, icón, unificador! Mira, 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 mira el Señor Juego, 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 El amor está aquí, está quemando, siempre gozando, el pueblo que vivo está aquí. Algo más allá, a la tierra de tu, el pueblo que vivo está aquí, está quemando, siempre gozando, el pueblo que vivo está aquí. Y luego, 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 nuevo purificador. Y luego, 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 nuevo purificador. ¡Gracias! 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 No puedo parar de alabarte, 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 no puedo parar de alabarte ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!